La alegría es el mejor remedio para el desánimo, es una idea básica. Yo siempre cuando trabajo con niños, cuando trabajo con peques, con familias, observo a los niños y siempre les hago la pregunta a los padres, digo, ¿habéis fijado que los niños siempre están felices? ¿Te has fijado que siempre disfrutan y siempre los ves contentos? De hecho, me acuerdo un día con mi hijo Hugo, que estábamos en el parque y tenía un muñequito de Spider-Man y se le perdió el muñequito, me lo dio, lo cogió, no papá, juego yo conmigo, que se te va a perder, que se te va a perder. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al final, que se te va a perder, que se te va a perder, se le perdió. Entonces, ¿qué pasó? Hugo me dice, yo me quedé preocupado, dijo, ¿dónde es el muñeco? Vamos a buscarlo ya buscando un rato. Y se acerca mi hijo con cuatro años y me dice, papá, ¿me toca así? Me dice, papá, no pasa nada, vámonos a casa que tengo hambre. Y él siguió tan feliz, sin apego, es como, vale, ¿qué nos pasa a los mayores? Muchas veces perdemos la alegría, ¿por qué? Porque perdemos la coherencia, desconectamos de nuestro niño, de nuestra niña interior. El niño interior es esa parte de nosotros que nos hace vivir el presente, la aquí y la ahora. Nos hace vivir sin pensar en el futuro en exceso, sin mirar al pasado en exceso, pero nos hace habitar el presente. Cuando tú habitas el presente, tienes coherencia entre lo que dices, sientes y haces. Y un niño, fíjate que está feliz siempre, es alegre. Esa alegría, ojo, ojo, cuando te monta el pollo y te monta la rabieta, te lo va a montar, o sea, te la va a liar parda, se va a transformar en Hulk y va a liar una gorda, y lo va a hacer. Y sabes que va a haber planteamiento, nudo, desenlace, como el teatro clásico. Pero luego hace todo el ciclo, acaba su pequeña función y el niño otra vez vuelve a estar feliz. Se acerca a ti, te quiero, papá, mamá, no sé qué, a clase vuelve a estar contento. Fíjate, vive alegre. El niño, un niño, una niña de pequeñitos, se ríen diariamente un porrón de horas al día. Nosotros nos hacemos mayores y ¿qué pasa? Se nos olvida reír, se nos olvida sonreír, se nos olvida ser felices. Al final con las preocupaciones, con las preocupaciones por el futuro, porque el futuro te estresa. Porque dices, tú el futuro, si no ha venido, es como, puf, el pasado te agobia, porque no lo puedes cambiar. Entonces, si te quedas atascado en el pasado, mal. Si te quedas atascado en el futuro, que no ha venido, o sea, estás preocupándote. O sea, te has ocupado previo a, es como, te has generado el lío. Al final, el presente es lo que te lleva a estar feliz. Vivir y evitar el presente. Yo siempre hago, cuando hago formaciones con familias, con profes, siempre hay algo que es cojo el agua. Digo, si sientes que estás estresado, si sientes que estás nervioso, coge agua, bebe un poquito. Bebes agua. ¿Qué has hecho cuando bebes agua? Has desactivado el sistema nervioso, el simpático, que no es nada simpático. Has desactivado una respuesta que tiene que ver con el estrés, que es con el miedo. Como si un león ahora mismo quiere salir aquí, y sale aquí un león y de repente me va a comer, o le tengo aquí, yo estaría nervioso. En ese momento jamás me pararía a beber agua. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo nos informa a través de los labios de que estamos estresados, estresados. Entonces, cuando tú notes los labios estresados, esto lo digo para las mujeres, mucho que tienen la tendencia de pintarse los labios, utilizar cacao, aunque muchos hombres también utilizan cacao. Yo antes lo usaba, de hecho, cuando notaba labios secos era cacao. No, no, tu cuerpo te está diciendo, estás estresado. Entonces, bebe agua, un poquito de agua. Beber ese poquito de agua te va a ayudar a estar más relajado, a desactivar tu sistema nervioso simpático, que vivimos simpatizados en la vida actual. Las wifi, el teléfono móvil que llevamos encima, el estrés, el vivir, la contaminación, todo lo que tenemos a nivel de tecnología y de ondas a nuestro alrededor hace que nuestro cuerpo se simpatice mucho. Y al final, dejas de habitar el presente. Por un lado, porque dejas de estar alegre y feliz. Te olvidas, te olvidas, has descuidado a tu niño interior. Y a tu niño interior le has tenido a pan y mocos. Le has tenido sin darle agua. Le has tenido ahí al pobrecillo sin nutrir. Te has olvidado, entonces te olvidas de ser feliz. Y la alegría es un eje central para tener una actitud positiva en la vida. Yo siempre digo que mis hijos me recuerdan, y cuando hablan de papá, mi papá mola. Y mi papá no sé qué, cuando empiezan a hablar, un día me acuerdo, mi hija con más niños contando, me decía, pues mi papá es muy divertido. Y hablaba de mí, yo estaba escuchando y digo, oye, qué curioso lo que dice. Pero no dijo, oye, mi papá es un profesional con 25 años de experiencia, con 30 años de experiencia. No. Mi hija no dijo, mi papá tiene máster en desarrollo organizacional, máster en tal, máster en trabajo de familia, máster en tal, tal, tal. Mi papá es licenciado. No, mi currículum ni lo mencionó. Mi hija estaba con su amiga, estaba alegre, estaba alegre, estaba feliz. Es la idea central del pensamiento optimista, la alegría. El pensamiento positivo tiene que ver con ser alegre. Y ser alegre tiene que conhabitar el presente. Igual que le pasó a mi hijo, que perdió su muñeco, y me dijo, papá, no pasa nada, tengo hambre. ¿Qué es más importante? Ese muñeco que, si era un juguete, yo que me quedé atascado en la mente de pasado, 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 que ha perdido el muñeco, era su muñeco favorito, ahora acaba de ser el de mi hijo sin su muñeco favorito. Y yo me quedé en raca, 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 y me quedé atascado en el pasado. Y mi hijo había soltado. Había soltado y había dicho, papá, es que en la tripa ya tengo sensación de hambre, tengo apetito. Fíjate, mi hijo es alegre, es feliz. Disfruto la vida del otro día. Estábamos toda la familia en el parque, y le digo a mi mujer, digo, mira, voy a preguntar una cosa. Digo, estaba jugando al fútbol con Candela, estaban ahí dando patas al balón, y le digo, Hugo, digo, ¿eres feliz? Me dice, sí, papá. Y sigue jugando. Venga, vámonos, que no sé qué. Dice, no, no, papá, un poco más, porque no sé qué. Y entonces digo, verás tú, digo, Candela, qué curioso. Y digo, Candela, ¿eres feliz? Y dice, sí, papá, mucho. Fíjate, es la alegría. Están disfrutando. La alegría tiene que ver con estar entusiasmado. Y a mí la etimología de las palabras muchas veces me gusta porque las palabras no son mías, pero las palabras tienen fuerza, tienen energía, y las palabras se cargan de usarlas. Entonces, entusiasmo viene de enceos, que es tener a los dioses dentro, que es cuando estás iluminado, es como tienes a Dios dentro, es Dios, da igual la confesión religiosa, da igual, estás iluminado por algo que está más grande por encima de ti, de lo cual nosotros vamos al hombro de ese ser grande, pero tienes a los dioses dentro. Los niños están casi todo el día iluminados, entusiasmados, disfrutando, están siendo felices. Y la alegría es algo que en el momento que lo sueltas, has soltado una parte de ti muy importante que te permite ser una persona de referencia, tanto si eres padre, madre, si eres un educador, te hace perder esa capacidad de tener una actitud positiva ante la vida, de tener un pensamiento optimista, y sobre todo esa actitud positiva que te hace generar un entorno y un mundo donde estar con personas mola más, cuando somos todos optimistas. Así que no te olvides de ser alegre. ¡Hasta la próxima!